Compagino el padel con otro deporte que es el spinning, lo hago de manera regular varios días a la semana y me encanta, lo disfruto un montón con la música desde el primer segundo de clase hasta el último. Practicaría marcha nórdica. Yo me dedicaría a judo. Practicaría judo porque ahora mismo practico los dos deportes y me centraría más en el judo. ¿Película favorita? Pues cualquier película de Quentin Tarantino y una Purficion que me encanta cómo está John Trabonta y un Mazruma en papelones los dos. Goss. Es Fuerst Gump. Es que baje Dios y lo vea. Si pudiera aprender a hacer algo nuevo, pues me encantaría pilotar un Fórmula 1, por ejemplo. Elegiría aprender idiomas porque se me dan fatal. Sería, por ejemplo, pilotar un avión, no sé, siempre me ha gustado. A mí me gustaría aprender a hacer surf. El mejor resultado del padel me lo recordó Iñaki García en su encuesta de preguntas rápidas y fue un social de un torneo Inter Empresas Basconia, una primera edición, creo que fue. Y ese es el mejor resultado. El mejor resultado fue una final que jugamos Mari y yo en tercera y que ganamos. Ha sido cuando llega una final de consola. Fue que llegamos a la final de primera Maider y yo. ¿El libro que recomendaría? Pues el hábito de lectura ahora no lo tengo, pero hace años sí. Y de esa época es una saga de libros de JJ Benítez que son Caballo de Troya. Leí alguno de ellos. Sería el silencio de la ciudad blanca. Por ejemplo, sería el último trabajo del señor Luna. Recomendaría el libro de skaters en el filo. ¿Qué plato me conquistaría? Cualquier pescado al horno, a la parrilla, cualquiera. Un besugo, un rodaballo, un chicharro, cualquiera. Con algo dulce, pero que no tenga chocolate negro, que no me gusta. Sería unos rabilos rellenos con queso gratinado por encima y salsa de queso roquefort. Con cualquier postre, porque me encanta el dulce. Un lugar para pasar las vacaciones, sin duda playa, sol y atardeceres para poder ir a pescar y pasar allí parte de la tarde-noche. Me darías igual, siempre que estaría con mi familia y haría buen tiempo. Un lugar que me gustaría pasar las vacaciones sería Dubái. A mí me daría igual, porque si está mi familia y mis amigos, lo paso bien en cualquier lado. ¿Mi mejor golpe de pádel? Sinceramente creo que son todos mediocres, pero bueno, por decir uno. Espero la bola cuando pegan el cristal del fondo y hago una bandeja cruzada y cuando me sale suele ser efectivo. Yo creo que no tengo ninguno, porque la verdad es que creo que es un juego fatal. Mi mejor golpe sería el remate. Yo creo que son parecidos, pero el que más me gusta como hago es la volea de derecha. Si pudiera elegir, bueno, después de cenar con mi amigo Germán Uriarte, esa cena romántica que me propuso, y podría elegir algún personaje universal, pues sería, bueno, este personaje está muerto, pero tenía que viajar en el tiempo. Mira, para estar con él sería el físico Stephen Hopkins. Pues me parece un, vamos, una persona increíble con una enfermedad que le lastró su cuerpo toda su vida y que, bueno, con un cerebro prodigioso. Iría con mi familia, y si no, también me gustaría con Paul Newman, aunque ya está muerto, ya nada. Yo creo que cenaría con mis amigos del bar, porque me lo paso muy bien con ellos y sería una gran cena. Yo iría a cenar con mi familia, con cualquiera, me da igual. Mi mejor momento del día, uno de los mejores, es el momento sauna, está claro. En invierno, sobre todo, estoy pensando todo el día en llegar a la sauna y quitar el frío y la humedad que paso trabajando, y es uno de los mejores. Procuro hacerlo a diario, además. Cuando me siento y me tomo mi café tranquilita. Cuando llego a casa y me pongo a ver mi serie favorita en mi habitación. Llego del cole y llego a casa y me espera mi padre para comer. ¿Algo en la mía que se me resiste? Pues me fastidia mucho ser despistado. Despistado en cuanto que me dejo las cosas en cualquier sitio, el móvil aquí. Por ejemplo, un ejemplo gráfico es mi visita al spa diaria, pues una semana que fui martes, miércoles, lunes, martes y miércoles. Pues me dejé tres bañadores, uno cada día, de los tres días que fui. Y me fastidia un montón. Pues el padre. Tener ámbito de lectura, no me gusta mucho leer y sin más, no leo. Nunca se me ha dado bien dibujar, siempre he dibujado fatal. Lo que menos soporto de los demás. Pues las personas egocéntricas que solo ven el mundo a través de su ombligo y siempre piensan que tienes la razón y siempre los demás equivocan. La falsedad. Una de las cosas que de la gente es que sea muy egocéntrica. La falsedad. Un sueño por cumplir. Pues... a ver... ¿Qué me gustaría hacer? Pues... estar siempre, siempre disfrutando de buen tiempo y de mis aficiones. Tampoco tengo más pretensiones, no lo sé. Me gustaría volver a viajar y a pegarnos los viajecitos que nos pegábamos mi marido y yo antes de tener a mis hijos. Viajar por el mundo, visitar países y conocernos lugares. Me encantaría hacer una ruta por Estados Unidos. ¿Mi canción favorita? Pues... esa está clara. Es... esta que se oye. Y... es la que tienen que aguantarme todo lo que... los que coinciden conmigo en cualquier fiesta. Y siempre que hay un micrófono al lado, el que voy lo cojo y... y destrozo la canción. Y esta canción es Corazón de Tango de los Bilbaínos, Doctor Deseo. Fuego en el Fuego de Eros Ramasotti. The Night de Avicii, que es una de mis favoritas, junto a Hey Brother, que también es de Avicii. La canción de Me Llama de Beret. ¿Qué superpoder? Pues... me encantaría volar. Esa sería. Ser invisible. La supervelocidad. Tener la superrapidez. Pues preferiría bajar al futuro. Al futuro lejano. A 3000 años vista. Al 5020. Pues para poder realizar... Yo que sé. Lo que ahora son teorías. Me imagino que en ese futuro, pues se podrán hacer prácticas. Pues viajar a través de un agujero negro y encontrarte en otra esquina del universo con nuestros vecinos que están ahí seguros. Pues los dos. Me gustaría los dos. Viajaría al pasado. Porque no sé. Siempre he tenido curiosidad por saber cómo si vivía antes de que llegásemos a esta época. Preferiría viajar al pasado. Mi serie de dibujos animados es Mazinger Z. Vamos. La serie... Me acuerdo de... Los álbumes de Mazinger Z. De los cromos. De... El sábado que tocaba bajar por el pan y comprar cromos. Pues me acuerdo mucho. Era Heidi. Era Pokémon. Me podía estar toda la tarde viéndolo tranquilamente y me encantaba. A mí de pequeña me gustaba mucho Manny Manitas. Mejor jugador o jugadora de pádel profesional. Pues la verdad que no sigo el pádel profesional. No sé si he visto algún partido entero nunca y no. No tengo ninguna preferencia. No lo sé. Marta Ortega. Es Paquito Navarro. A mí me gusta mucho Marta Ortega. Comprar una sola cosa. Bueno. Pues... Como ya hemos salgado al mundo. Con todo lo que hemos... Habéis contestado en esta pregunta antes. Yo pediría algo para mí. Y bueno. Pediría para... Para mi familia y para mí. Tranquilidad. Seguridad. Y... Pues estar bien. Nada más. Pues en este momento. Y como está la situación. Pues una vacuna. Para que todos podamos volver a disfrutar de... De la vida. Como era antes. Era bastante claro. Sería una isla desierta para... Para mí solo. Yo desde pequeña. Siempre he querido tener un Ferrari azul descapotable. Y pues me compraría eso. Eh... Mandar un saludo a toda la familia de palipades. Nada más. Enseguida nos vemos. Venga. Bueno chicos. Espero que nos veamos pronto. Y... Sin más. Hasta luego. Bueno. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Agur. Bueno. Pues ya nos veremos... Por ahí. Por las pistas. Vamos. Agur. 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 Gracias por ver el video